El Concejal de Deportes, Miguel Ergueta, informa de la iniciativa que se pondrá en marcha para fomentar la actividad física en casa durante las largas semanas de confinamiento. De la mano de los cinco monitores del servicio de la piscina, se emitirán vídeos con rutinas de ejercicios sencillos para todas las edades, a través de las redes sociales del Servicio Municipal de Deportes y a través de la televisión local, Canal 4, para todas aquellas personas que no dispongan de acceso a Internet. Todas las clases las van a impartir los monitores de la piscina, los cinco que tenemos, y nada, animar a toda la gente para que realice esta actividad y ya que nos toca quedarnos en casa, por lo menos seguir haciendo actividad física y deporte. Así explica el Concejal que Antonio, Luisa, Fran, Manuel y Alexis prepararán tablas de ejercicios para realizar en casa con objetos y materiales que se encuentran al alcance de todos, animando fundamentalmente a las personas mayores y aquellas con alguna patología que requieren del ejercicio y de la actividad física, que ahora podrán realizar con los consejos de los profesionales del Servicio de Deportes. La gimnasia va encauzada siempre a todas estas personas que no tienen medios en las redes sociales, ya que estamos sufriendo esta pandemia, y desde el Servicio de Deportes hemos pensado en todas estas personas que necesitan una gimnasia de mantenimiento o bien necesitan la actividad física diaria. Las emisiones en Canal 4 serán de lunes a viernes a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, desde el próximo día 27 de abril. Lo van a realizar todos los monitores que hay en la piscina, van a ser los cinco días de la semana, de lunes a viernes, y se va a emitir de 12 de la mañana y luego otro pase habrá a las 6 de la tarde. El objetivo es que todas las personas puedan realizar alguna actividad física ya que está comprobado que un cuerpo sano afronta muchísimo mejor cualquier tipo de virus o enfermedad, por lo que es importante que sigamos moviéndonos en casa.